Me habéis visto siempre rodeada de vacas y por afuera, pues con ellas, o dándoles de comer, o inseminando, o trabajando con ellas. Pero os quería enseñar mi rincón de trabajo, donde tengo todo más o menos organizado y donde guardo mis cosas necesarias para el trabajo con las vacas. ¡Vamos! ¡Tu pequeña oficina! Aquí tengo todo lo relacionado con la inseminación, el catéter, las pajuelas, el cortapajuelas y las hormonas para cuando sincronizamos los celos. Después, aquí tengo todo relacionado con la cirugía, las agujas, el portaagujas, las batas para cirugías, el hilo de coser. Y después aquí, pues todos los crotales, pues de las vacas que, pues alguna vaca pierde algún número, pues de repuesto. Jeringuillas. Después aquí, esto que aún no he tenido oportunidad de enseñaroslo. ¿Sabéis para qué puede servir esto? A ver, imaginar, es para algo, para ayudar a las vacas. ¡Ni idea! Pues mira, os voy a dar una pista. Esto es para ayudar a las vacas en el parto. Estas cuerdas, las ponemos, esto si fuera la pata del ternero, la colocamos así, una en cada pata y entonces, pues nosotros estiramos del ternero, ayudamos al ternero a nacer. Entonces, cuando, pues alguna vaca hay que ayudarle por lo que sea, pues le ponemos esto al ternero en las patas y con la ayuda de los palos, pues nosotros estiramos. Además, pues de un gel lubricante, que siempre es necesario, pues para los partos, pues para lubricar todo lo que es el canal del parto, ya sea de estar lubricado, pues favorece y ayuda a que el ternero salga. ¿Y ese calendario? Aquí veis el plan en 2021, pues aquí apuntamos, pues todas las vacas que inseminamos, con el toro que le inseminamos y el nombre del toro. Y después, pues alguna vaca, pues que tiene algún problema o cuando paren, y lo vamos, pues lo tenemos aquí todo controlado, para luego, pues pasarlo al programa del ordenador. Pero digamos que aquí, en cuanto, lo primero que hago, en cuanto voy a inseminar una vaca, pues lo apunto y así queda memorizado. Ah, bueno, y casi se me olvida, pero como no lo utilizo apenas, pero bueno, os lo voy a enseñar. Mira, esto es un extractor para ayudar a sacar los terneros. Entonces, cuando es un parto muy complicado, un ternero grande o está una persona sola, pero nosotros no lo utilizamos apenas porque estos palos, además, como la mayoría de los terneros, pues son pequeños y esto es mucho más práctico, pero bueno, está bien que lo veáis. Entonces, esto se apoya en el culo de la vaca, pones aquí estas cuerdas, digamos. Pues eso, esto va a las patas del ternero, anudaríamos aquí, vale, y entonces, pues, pues con esto iríamos extrayendo el ternero, pues poco a poco. Por eso que para mí no es muy práctico, lo tenemos, pues eso, para algún momento puntual y cuanto menos lo utilicemos, mejor.